Hola, siempre Fashion Convea tiene las respuestas a tus inquietudes de moda y estilo, respuestas fáciles de adaptar a tu ropero y a todas las posibilidades de tu día a día. Hoy pregunta un hombre, Luis Carlos Londoño nos dice de manera muy exacta que está comenzando su vida laboral, que cuáles serían esas prendas que no podrían faltar en el ropero, prendas versátiles por supuesto. Para esa respuesta está con nosotros Santiago Mejía, bienvenido. Hola Bea, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Qué le vamos a decir a Luis Carlos? ¿Cuáles son esas prendas que él debería tener en el clóset para ir a la oficina y que todos digan wow? Bueno, para Luis podemos comenzar con unas camisas que propongan algo, camisas y camisetas como esta que estamos viendo que es un print camuflado con detalle en cuellos y mangas y un jean ajustado, blanco con un efecto ensemillado. Todo eso son prendas muy sencillas, van muy del hombre del día a día, pero igual tienen sus detalles que lo hacen ver más divertido. Santiago, dijiste una palabra que me llamó la atención y me imagino que a los televidentes también, efecto ensemillado, ¿qué es eso? La tela del pantalón tiene un efecto ensemillado que son unos pequeños puntos cafés. Al igual es muy importante en los pantalones tener un gran porcentaje de las tanues en sus fibras para que sean cómodos en el día a día. Además de comodidad porque hoy los hombres quieren presumir la figura y también ir cómodos, pero que se vea su silueta también. Claro que sí. En la combinación, ¿cómo se podría lograr otro atuendo teniendo como base el mismo pantalón y los zapatos? Podemos usarlo para lugares más calientes, con camisas de lino, podemos también llevarlo más en nuestro día a día con camisas de jean y también podemos usarlo con camisetas básicas blancas no, porque ya el jean es crema, podemos usarlo con camisetas básicas negras, beige, ivory y otros colores como que vayan siendo pasteles. Santiago, me llama la atención que el modelo tenía, además del pantalón en ese tono crudo y la camiseta con el estampado camuflado, tenía una chaqueta de jean. Esa chaqueta no está circunscrita a los fines de semana. No, esa chaqueta es una prenda transversal, es una prenda que vamos a ver todos los días, es una prenda que no es un básico porque no es muy sencilla, pero es un esencial. Entonces te puede funcionar desde para salir a trabajar, desde ver un cliente, o también para estar en tu casa o ir a hacer cualquier diligencia y no estar mal presentado. Si estamos pensando en algo un poquito más formal, porque no sabemos cuál es el desempeño de Luis Carlos, ¿qué podríamos ofrecerle? Para Luis pensamos en muchas cosas, entre esas un look un poco más formal, que también tiene como una propuesta, como se los habíamos hablado ahora, el mini print con inspiración deportiva. Mini print para las personas que nos están viendo y digan, ¿eso qué es? Estampado pequeño sobre la camisa. Este pequeño que pueden ver, que estamos viendo ahí como unas raquetas, es con una inspiración deportiva, como se ven en tendencia, pero a la vez es algo muy sobrio que puedes usar para ver a un cliente, para ir a una reunión más formal, y lo acompañas con un jean en un tono que está muy de moda, que es el azul oscuro, para que sea más formal y puedas estar tranquilo cuando vas a ver un cliente, cuando te encuentras a alguien de improviso y no quieres estar mal, y también puedes ir luego a ir a un restaurante, o sea, la idea es que el look te acompañe en todo tu día. Tiene algo fascinante y es que tiene el color blanco básico que todos vamos a buscar siempre como el fundamental del closet, ¿cierto? Pero me parece maravilloso la propuesta que tú mencionas del mini print o del estampado pequeño con esa inspiración deportiva, porque es también una manera de hacer un poco más fresco, más relajado el atuendo masculino. Sí, claro, la idea es que este atuendo, porque sabemos que a los hombres nos gusta estar frescos, pero a la vez debemos vernos bien, debemos estar en tendencia, entonces la idea es que estos pequeños detalles nos ayuden a complementar nuestra vestimenta en nuestro día a día, y no porque sabemos que muchas veces no nos gusta resaltar y ser muy coloridos, pero queremos proponer. Muy bien, ahí está la fórmula entonces para el escenario laboral de Luis Carlos Londoño. Santiago, muchas gracias por tu compañía. Muchas gracias a ti, Bea. Gracias a ustedes por acompañarnos y recuerden que estar siempre fashion es elegir los básicos que van a convertir en versátil nuestro ropero. Hasta pronto.